Nosotros que están por Conexión Juvenil, YouTube, una cordial bienvenida. Antes de iniciar nuestro servicio de canto en esta tarde, lo iniciaremos con una pequeña oración. Muy bien, les invito a que inclinemos el rostro, vamos a tener palabras de oración. Oremos. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, tres veces santo, santo, santo es tu nombre. Te damos gracias Padre por darnos la oportunidad de poder venir a alabar y glorificar tu santo nombre en esta tarde. Y a la misma vez de poder acuerpar a la familia Señor que ha perdido un ser querido Señor. Te pedimos que estos cantos puedan tocar nuestros corazones y nuestras mentes y a la misma vez darnos esperanza para poder confiar plenamente en ti Señor. Bendícenos en gran manera y solo estas bendiciones pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Para iniciar nuestro servicio de canto, ¿cuántos tienen el programa de hoy? Amén. Me gustó una parte ayer, mientras estábamos doblando el programa, decía, ¿qué estamos celebrando? A ver si leyeron qué dice atrás. Decía, celebrando los años de vida de Juan Sarabia. Sabemos que solo Dios es el único que nos ha dado la vida y cuando amanece el gran día, dice, que Cristo pronto viene, nuestro hermanito Juancitos va a levantar. Vamos a entonar el hermoso himno, amanece ya la mañana de oro, 158. Amanece ya la mañana de oro, oh, que el Rey vendrá. Cristo pronto viene, nuestro hermanito Juancitos va a levantar. Cristo pronto viene, nuestro hermanito Juancitos va a levantar. Cuando surgirá del sepulcro abierto, vida inmortal, en aquel gran día los separados se encontrarán. Y las lágrimas de los afligidos se encontrarán. Amanece ya la mañana de oro, oh, que el Rey vendrá. Amanece ya la mañana de oro, tras la noche terrenal. Amanece ya la mañana de oro, oh, que el Rey vendrá. Con sus ángeles desprendente aspecto, Cristo el Juez vendrá. Va a llevar su iglesia donde en gloria siempre morará. Amanece ya la mañana de oro tras la noche de renal. Cuando surgirá del sepulcro abierto vida inmortal. Cuando llegue a todos el Evangelio anunciando el fin. Cesará el tardar del esposo entonces sonará el clarín. Amanece ya la mañana de oro tras la noche de renal. Cuando surgirá del sepulcro abierto vida inmortal. El siguiente himno es 169. Cuando suena la trompeta en el gran día del Señor. Que muy pronto mis hermanos, nuestro hermano duerme. Pero nosotros que vivimos, preparemos nuestra vida para escuchar la trompeta de los santos y millares de ángeles. Cuando suene la trompeta en el día del Señor. Su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista yo responderé. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. Y mi nombre llame yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús. Las delicias celestiales a gozar. Y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. Y mi nombre llame yo responderé. Trabajemos pues por Cristo pregonando su amor. Mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada. Y al fin de la jornada con los santos del Señor. Entraremos en la patria celestial. Amén. Cuando allá se pase listas. Y al fin de la jornada. I've been three holy hosts. Amén. Muy bien. Amén. Amén. Nuestro siguiente himno es el himno 316 Hay un mundo feliz más allá Que sea eso nuestro anhelo, mis hermanos, cada día Hay un mundo feliz más allá Donde ángeles cantan en luz Tributando eterno honor Al invicto glorioso Jesús En el mundo feliz Reinaremos con nuestro Señor En el mundo feliz Reinaremos con nuestro Señor Cantaremos con gozo a Jesús Al Cordero que nos rescató Que con sangre vertida en la cruz Los pecados del mundo quitó En el mundo feliz Reinaremos con nuestro Señor En el mundo feliz Reinaremos con nuestro Señor Para siempre en el mundo feliz Con los santos daremos honor Al invicto glorioso Jesús San Jesús San Jesús nuestro Rey y Señor En el mundo feliz Reinaremos con nuestro Señor En el mundo feliz En el mundo feliz Reinaremos con nuestro Señor Amén El siguiente himno es 328 Nos dice Nos veremos junto al río Cuyas aguas cristalinas Cuyas aguas cristalinas Desde el trono celestial Que eso también hermanos Allí veremos a nuestro hermano Juancito Sarabia Nos veremos junto al río Nos veremos junto al río Cuyas aguas cristalinas Desde el trono de nuestro Dios Oh, si nos congregaremos En la ribera hermosa del río Cuyas aguas vivas dimanan El trono de nuestro Dios En las margenes del río Todos los serafines van Donde hay bellos querubines Dan la dicha eterna a Dios Oh, si nos congregaremos En la ribera hermosa del río Cuyas aguas vivas dimanan El trono de nuestro Dios Antes de llegar al río Nuestras cargas al dejar Libres todos quedaremos Por la gracia del Señor Oh, si nos congregaremos Oh, si nos congregaremos En la ribera hermosa del río Cuyas aguas vivas Cuyas aguas vivas dimanan El trono de nuestro Dios Amén 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 Vamos a entonar el himno 333 Amén 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 bello hogar más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar más allá del sol, así por el mundo, yo voy caminando, pruebas me rodean, ni hay tentación, pero Jesucristo, que me está probando, llevaráme salvo, hasta su mansión, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol, grito a cada raza, del inaje humano, puede impartirle, plena salvación, y una bella casa, ella por su mano, fue a prepararle, a la santación, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol, pueden sentarse hermanos, Dios los bendiga. leo de la palabra de Dios, dice así, en Isaías 41.10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. con estas palabras en mente, queremos darles una bienvenida a cada amigo, a cada hermano que hoy nos está acompañando en esta noche, es una bienvenida diferente a las bienvenidas que acostumbramos a dar, ya que hoy es una situación diferente, pero como dice la palabra de Dios, que Él está con nosotros, que no estamos solos. Así que, de parte de la familia Sarabia, sean todos muy bienvenidos a la casa de Dios. Las personas que tienen su Biblia pueden abrir la palabra de Dios en 1 Tessalicenses, capítulo 4, versos 13 al 18. 1 Tessalicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. Leo. Hermanos, no quiero que ustedes se queden sin saber lo que pasará a lo que han pasado a los muertos, ni se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que duermen en Él. Les decimos estas cosas, una enseñanza del Señor, nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado hasta la segunda venida del Señor, no nos vamos a adelantar a los que duermen, sino que el Señor mismo descenderá del cielo y con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, levantará a los que nos levantará a los muertos en Cristo en la primera resurrección. Luego, los que aún vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibirlo en el aire al Señor. Así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, animémonos unos a otros con estas palabras. Después de leer la palabra, voy a pedirle, hermanos, que nos pongamos de pie, vamos a orar. Vamos a inclinar el rostro y cerrar nuestros ojos también. Amantísimo Dios que estás en lo alto de los cielos, gracias Señor. Gracias porque Tú permites cosas increíbles. La muerte no es nada buena, pero Tú la permitiste para que podamos tener descanso en este mundo de pecado. Te ruego, Señor, que te derrames con paz y con amor en cada uno de los corazones que estamos aquí. Yo no creo que no hay nadie que esté aquí que no llegase a amar a nuestro hermano Juan. Y por eso, Señor, quiero pedir que sea Tu Santo Espíritu el que ponga paz en esta iglesia, en este momento. Y que nosotros podamos decir amén a Tu palabra porque Tú vas a venir por nosotros. Gracias, Señor, por conocerte y gracias por darte a conocer a otras personas que no te conocen. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, asiento. Ahora, asiento. en este momento tengo el privilegio de darles la biografía de nuestro hermano Juan Sarabia. Y la voy a leer. Juan Francisco Sarabia, Osorto, nació el 6 de mayo de 1936 en el municipio de Bolívar, Departamento de la Unión en la República de El Salvador. Padres Francisco Sarabia y Pastora Osorto de Sarabia procrearon a cuatro hijos más Carmen Sarabia, Petro Nila Sarabia, Luis Sarabia y Domilia Sarabia. Aún sobrevive. Contrajo matrimonio con Dominga Guerra el 12 de noviembre de 1959 con quien procreó cinco hijos Abigail Sarabia, Uris Betuel Sarabia, Adán Sarabia, Eber Efraín Sarabia y Ana Ruth Sarabia. Tuvo el privilegio de ser abuelo de doce hermosos nietos. Juan Sarabia fue un esposo fiel y amoroso, padre dedicado, un hijo de Dios consagrado, fue baptizado en la Iglesia Adventista del séptimo día en 1956. Fue un líder incansable y ferviente en la Iglesia. Su trabajo en la obra misionera fue destacable, siendo un gran colaborador en la fundación de muchas iglesias en el distrito de Bolívar, El Salvador. Hoy espera el sonar de la trompeta para resucitar incorruptible y gozar de la vida eterna ante la presencia de su creador y salvador Jesucristo. ¿Saben qué? Es una biografía corta que tenemos en este papel, pero todos los que conocimos al hermano Juan Sarabia sabemos que hay una biografía larga, que podíamos estar acá toda la noche hablando de él. Yo tengo muchos recuerdos del hermano Juan Sarabia. Recuerdos lindos, yo mantengo un recuerdo aquí en mi Biblia que él me dio. Así que, ¿qué podemos decir de este gran hombre? Un hombre de Dios, un hombre que ayudó a plantar muchas iglesias, un hombre dedicado a las cosas de Dios, un hombre dedicado a la obra misionera. Así que, esta es la biografía de nuestro hermano Juan Sarabia. Así que, familia, es un privilegio haber tenido una persona como nuestro hermano Juan Sarabia. Que Dios los bendiga. Vamos a tener un momento musical que está a cargo de nuestro hermano Claudio Ortiz. Buenas tardes a todos, hermanos y amigos. Nos unimos al pésame de la familia Sarabia. Es muy doloroso perder a un ser querido, pero no todo ha acabado. Hay una esperanza. A los que morimos en Cristo Jesús, hay una esperanza, hermano y amigo. Quiero cantar este canto porque es un canto que habla que hay una esperanza después de la muerte. Los que morimos en Cristo, Cristo nos levantará cuando Él regrese por segunda vez. Que sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. te canto. Amén. 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 Que dolor el que se siente cuando alguien que uno ama Ya no está porque ha dormido en el Señor Que dolor el que se siente al perder un ser querido Y saber que nunca más aquí estará El saber que no hay risa, no hay amor ni alegría en su mirar Hay una esperanza, no todo acabó Porque la muerte vencida está Todo el que creyere en Cristo Jesús Aunque esté muerto vivirá La famosa esperanza nos ofrece Jesucristo Cielos nuevos y tierra nueva nos dará Y veremos cara a cara al que es todopoderoso Y podremos ver a quien ya no está La esperanza está en Cristo Y en la voz de su venida Muertos resucitarán Hay una esperanza, no todo acabó Porque la muerte vencida está Todo el que creyere en Cristo Jesús Aunque esté muerto vivirá Nunca pierdas mi hermano La esperanza que un día Todo el mal por siempre se acabará Que no habrá más sufrimientos Y el dolor que ahora sientes En tu alma el Señor lo arrancará Pues en Cristo hay alegría La esperanza cada día Él te dará Hay una esperanza, no todo acabó Porque la muerte vencida está Porque la muerte vencida está Todo el que creyere en Cristo Jesús Aunque esté muerto vivirá Hay una esperanza, no todo acabó Hay una esperanza, no todo acabó Porque la muerte vencida está Todo el que creyere en Cristo Jesús Aunque esté muerto vivirá Hay una esperanza, no todo acabó ¿Qué decía el canto? Hay una esperanza, ¿en quién? En Cristo Jesús, nomás tenemos que creer hermanos El hermano Juan creyó y hoy Él durmió con esa esperanza que cuando Cristo Jesús venga Lo va a resucitar y vamos a ir a la patria celestial Ahora tengo el privilegio también de presentar a nuestro pastor Pastor de nuestra iglesia, Pastor Edwin Monterrosa Que él va a tener el mensaje de esta noche Así que el tiempo para usted, Pastor Muchas gracias, hermano Vidal Que el Señor les bendiga Yo sé que el momento que nos atañe para reunirnos esta tarde Posiblemente no sea el más agradable de todos Pero estamos aquí Para agradecer a Dios por los años de vida Que le prestó, que le dio a su siervo Nuestro hermano Juan Saradia Estamos aquí Para agradecer a Dios la oportunidad Que nos dio de haberle conocido Y para rogar a Dios A través de su palabra A través de la oración Que el Señor pueda llenar de consuelo y de fortaleza A toda la familia doliente Momentos como estos Nunca son gratos Momentos como estos Nunca van a ser agradables En la vida del ser humano Por una sencilla razón No fuimos creados Para morir Cuando Adán y Eva Nuestros primeros padres Salieron de la mano de su Creador Adán y Eva Fueron creados Para vivir Eternamente Lastimosamente Cuando el pecado entró Cambió completamente Los planes de Dios A raíz del pecado La muerte entró Por eso es que Independientemente del caso Por el cual mueran nuestros seres queridos Jamás lo vamos a aceptar Jamás lo vamos a entender Lo único que nos resta Es confiar en el poder Y en la voluntad En la gracia Y en la misericordia De Dios Para que nos consuelen Y nos fortalezcan Ante la pérdida De nuestros seres queridos Voy a invitarles A abrir sus Biblias En el libro de primera De Tesalonicenses Capítulo 4 La lectura bíblica Que leía Nuestro hermano Daniel Aguilar Será La porción De la palabra De Dios Que esperamos Sea de bendición Para nuestras vidas En este momento Primero de Tesalonicenses 4 13 al 18 Hay una palabra Que está allí En el versículo 13 Y yo quiero pedirles Que por favor Si usted va a olvidar Todo lo que yo voy a decir Esta tarde Yo quiero pedirles Por favor Que nunca olviden Esa palabra Y no queremos Hermanos Versículo 13 Primero de Tesalonicenses 4 13 Y no queremos Hermanos Que ignoréis Acerca de los que duermen Para que no Os Entristezcáis Como Los que no Tienen Y ahí viene La palabra clave Esta tarde ¿Cuál es? Esperanza Gracias hermano Claudio Porque el canto Aún sin ponernos De acuerdo Dios Proveyó El ambiente Para el sermón De esta tarde Porque hermanos Queridos Familia doliente Amigos que nos ven A través De conexión De conexión Juvenil Te ve a la distancia Yo quiero decirles Esta tarde Hay que depositar Nuestra esperanza En Cristo Jesús Nuestra palabra Clave Esta tarde Esa esperanza Entre el versículo 13 Y el versículo 18 Hay cuatro Hay cuatro razones Que la palabra De Dios Nos da Para mantener Viva La llama De nuestra esperanza Hay en esos versículos Cinco razones Poderosas Por las cuales Todo humano Todo ser humano Debe Tener Esperanza Razón Razón Número Uno Versículo 13 Y no queremos Hermanos Que ignoreis Acerca de los Que duermen Para que no Os Entristezcáis Como los que no Tienen Esperanza El que no tiene Esperanza Dice la palabra De Dios Que corre El riesgo De entristecerse Si le damos Vuelta A la frase Podríamos Decir Entonces Que la esperanza No entristece La esperanza Nos fortalece En Cristo Jesús Amados hermanos Amados amigos Que están con nosotros Esta tarde Que nos ven a través De las redes sociales Amados queridos Esta tarde Yo quiero decirles Depositemos Nuestra esperanza En Cristo Jesús Porque cuando nosotros Ponemos nuestra esperanza En Dios Vamos a eliminar La tristeza De nuestro corazón No vamos a olvidar Que conste Porque nuestros seres Queridos jamás Los olvidamos Simplemente Aprendemos a aceptar Su ausencia Pero cuando nosotros Depositamos nuestra esperanza En Cristo Jesús Nosotros aprendemos A sobrellevar La tristeza Aprendemos a sobrellevar El dolor Sin embargo Cuando nosotros Perdemos de vista La esperanza La esperanza En Cristo Jesús Cuando como seres Humanos No tenemos Esperanza La tristeza Se apoderará De nuestras vidas Y la tristeza Nos llevará Posiblemente A nunca Aceptar La pérdida De nuestros seres Queridos Cuando la tristeza Se apodera De nuestro corazón Estamos al borde Del precipicio Del abismo De peores males En nuestra vida La primera razón Que la palabra De Dios Nos da Para mantener Viva nuestra esperanza Es porque la esperanza Habrá de eliminar La tristeza De nuestras vidas Y nos dará Fortaleza En Cristo Jesús Segunda razón El versículo 13 14 y 15 13 que ya leímos Dicen No queremos Que ignoréis Acerca de los Que duermen El versículo 14 Dice Porque si creemos Que Jesús murió Y resucitó Así también Traerá Dios Con Jesús A los que Durmieron En él Por lo cual Verso 15 Os decimos Esto Por palabra Del Señor Que nosotros Los que vivimos Los que Hayamos quedado Hasta la venida Del Señor Vuelve nuevamente A usar una palabra Que por tercera Vela repite No Precederemos A los que Durmieron Duermen Durmieron Durmieron Mis amados hermanos En este mundo Desde el punto De vista Del pensamiento Humano La muerte Es el final De la existencia Para el ser humano Sin Cristo Jesús La muerte Es el fin De todo Para el ser humano Sin Cristo Jesús Una vez muere Se acabó Todo Gloria a Dios Porque nos permite Tener Esperanza En Cristo Jesús Porque la Segunda razón Para tener Esperanza Es porque La esperanza Nos recuerda Que la muerte Es solamente Un sueño Y eso quiere decir Que ahora Nuestro hermano Juan Realmente Su vida No ha terminado Ahí Su vida No ha terminado Acá La palabra De Dios Nos dice Que cuando Nosotros Depositamos Nuestra esperanza En Cristo Jesús Tenemos Esperanza De algo Mejor En el futuro Porque la muerte Es Con esperanza Solamente Un sueño Recuerdo La experiencia De Jesús Con sus discípulos En el Evangelio Según San Juan Capítulo 11 Cuando Lázaro Había muerto El concepto De la muerte Como un sueño En la palabra De Dios Es repetitivo E insistente San Juan Capítulo 11 Versículos 11 En adelante Dice Dicho esto Le dijo Después Jesús Nuestro amigo Lázaro Está dormido Mas voy Para despertarle Dijeron entonces Sus discípulos Señor Si dormido Está Sanará Pero Jesús Se había referido A la muerte De Lázaro Y a ellos Les pareció Que hablaba Del reposar Del sueño Entonces Les dijo Claramente Jesús Lázaro Ha muerto La palabra La palabra de Dios Insiste La muerte No es el final La muerte Es simplemente Un sueño Cuando nosotros Tenemos esperanza Tenemos fortaleza En Cristo Jesús Amén Cuando nosotros Tenemos esperanza Tenemos la seguridad De que la muerte No es el fin Es simplemente Un sueño Y eso mis amados hermanos Nos llena De fortaleza Nos llena De la seguridad Que aunque en un momento Determinado De nuestra existencia En esta tierra Pasaremos Tristeza Sufrimiento Dolor Por la pérdida De nuestros seres queridos Tenemos la seguridad Que de ese sueño De la muerte Con esperanza En Cristo Jesús Se puede Esperar Algo mejor Esperanza Es nuestra palabra Esta tarde Esperanza Es la palabra Que no podemos olvidar En este momento Esperanza Porque la esperanza No entristece La esperanza Fortalece Esperanza Porque la esperanza Nos recuerda Que la muerte Es solamente un sueño Y que del sueño De la muerte Si tenemos esperanza Jesucristo Nos habrá de despertar Y nos habrá de levantar En la esperanza De gloria futura Tercera razón Vayan Vayan Conmigo Al versículo Dieciséis Primera de Tesalonicenses 4.16 Porque el Señor Mismo Con voz De mando Con voz De arcángel Y con trompeta De Dios Descenderá Del cielo Y esa frase Tan conocida Y esa frase Tan hermosa Y esa frase Que debe de resonar Y retumbar En nuestras mentes En este momento ¿Cómo dice esa frase? Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero ¿Quieren repetirla Conmigo Iglesia? Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero ¿Ven por qué Hay que tener esperanza? Porque cuando Tenemos esperanza La esperanza No entristece La esperanza Fortalece En Cristo Jesús ¿Por qué Debemos tener esperanza? Porque la esperanza Nos enseña Que la muerte Simplemente Es un sueño Tercera razón Hay que tener esperanza Porque la esperanza Nos asegura La victoria Sobre la muerte Porque nuestros seres Queridos Aunque mueran Si tenemos esperanza Resucitarán Primero Dice la palabra De Dios Oh mis amados hermanos La esperanza Es vital En la vida De nosotros Que aún seguimos viviendo Hoy estamos Aunque tristes Pero seguros De que este siervo De Dios Que duerme El sueño De la muerte Puso su esperanza En Cristo Jesús Estamos aquí Dando gracias A Dios Porque su siervo Nuestro hermano Juan Sarabia Conoció a Jesús Y puso su esperanza En él Y eso ¿Y eso saben qué? Nos da la seguridad Que aunque él Está dormido Aunque él Está ahí Durmiendo El sueño De la muerte Nos da la seguridad Que como él Puso su esperanza En Cristo Jesús Él Será De los que Habrán De resucitar Primero Alabado Sea el nombre De Dios Y miren ustedes Cómo lo describe El apóstol San Pablo Ese momento maravilloso En el libro De Primera de Corintios Capítulo 15 Versículo 51 En adelante Primera de Corintios 15 51 En adelante Y aquí Os digo Un misterio No todos Dormiremos Pero todos Seremos Transformados Porque en un instante En un abrir Y cerrar De ojos A la final Trompeta Porque se tocará Trompeta Y los muertos Resucitados Incorruptibles Y nosotros Seremos Transformados Porque es Menester Verso 55 Que esto Corruptible Sea vestido De incorrupción Y esto Mortal Sea vestido De inmortalidad Y cuando Esto Incorruptible Se haya Vestido De incorrupción Y esto Mortal Se haya Vestido De inmortalidad Entonces Se cumplirá La palabra Que está Escrita Sorbida Transformada Cambiada Es La muerte En victoria Y entonces Se dirán Las palabras Del versículo 55 ¿Dónde Está O muerte Tu victoria? ¿Dónde Está O sepulcro Tu aguijo? ¿Qué manera Más linda De escribir Ese momento Extraordinario? Cuando hay esperanza Hermanos Hay victoria Sobre la muerte Cuando hay esperanza Tenemos Esa Seguridad Que aunque Muramos Resucitaremos Con Cristo Jesús Cuarta Y última Razón Versículos Diecisiete Y dieciocho Primera De Tesalonicenses Cuatro Diecisiete Y dieciocho Luego Nosotros Los que Vivamos Los que Hayamos Quedado Seremos Arrebatados Juntamente Con ellos En las nubes Para salir Al encuentro Del Señor En el aire Y otra Frase Linda Otra frase Poderosa De la palabra De Dios Otra frase Extraordinaria Otra frase Que nos ayuda Nos impulsa Nos motiva A tener esperanza Y esa frase Dice Al final Del versículo Diecisiete Y así Estaremos Para siempre Con el Señor Hay que tener esperanza Porque la esperanza Será lo único Que nos habrá de llevar A vivir Ante la presencia De Cristo Jesús Por una eternidad Su hermano Juan Saravia Simplemente descansa El sueño De la muerte Puso su esperanza En Jesús Murió Con la seguridad De que resucitará En el día Postrero Pero murió Pasó a descansar Pasó a dormir El sueño De la muerte Con la seguridad Que al resucitar Irá a vivir Por una eternidad Con Cristo Jesús Oh mis amados hermanos Esperanza Esperanza Es nuestra palabra Poderosa Esta tarde Pongamos Nuestra esperanza En Cristo Jesús Porque la esperanza No entristece Fortalece Porque la esperanza Nos recuerda Que la muerte Es solo un sueño Y que este estado Simplemente es Transitorio Porque la esperanza Asegura Que habrá Muy pronto Victoria Sobre la muerte Porque por la esperanza En Cristo Jesús Los muertos En Cristo Resucitarán Primero Y hay que tener Esperanza Porque solo No solamente Nos fortalecerá Porque no solamente Nos hará descansar En el sueño De la muerte Porque no solamente Nos asegura La victoria Sobre la muerte Sino porque la esperanza Nos da La seguridad Que viviremos Para siempre Por la eternidad En el reino De los cielos Con Cristo Jesús Familia querida Amados hermanos Sentimos mucho La falta La ausencia Del siervo De Dios Nuestro hermano Juan Saravia Nos duele mucho Su ausencia Estamos tristes Lo estamos Pero esta tarde Pongamos Nuestra esperanza En Cristo Jesús Que el Señor Que el Señor Le bendiga Muy buenas tardes Hermanos Y a todos Y a todos los amigos Y a todos los amigos Que nos acompañan Le damos la bienvenida A cada uno Porque nos están Acompañando En este momento Sabemos que es un momento Triste Pero la tristeza Nos da alegría Por saber la esperanza Que va a tener Mi papá Yo soy el tercer hijo Que procreó Procreó Mi papá Juan Francisco Saravia Nosotros Como hijos Todos Tenemos Orgullo De quien fue Nuestro padre Desde niño Sabemos bien Como él Dedicó la vida Al Señor Al servicio De Dios Tenía ese deseo De servirle Hasta el último día Que él estuviera En esta tierra Podía decirle Que es un padre Cariñoso Un padre bueno Que me daba tristeza Muchas veces Al escuchar De algunos Jóvenes Niños Que nosotros Teníamos Que conocíamos O compañeros Que nos decían Como quisiera Tener un padre Como tu padre Pero Yo decía No sé Que estará pasando Con este Señor Con el padre Este muchacho Para que esté Deseando un padre Como mi padre Pero sabemos bien Que mi papá Mucha gente Que lo conoce Tiene un buen Concepto De mi papá Un hombre Cristiano Y recto Delante De Dios Les quiero decir Que Que a Que a los hermanos De Bolívar A las 5 22 Recibí una llamada De El Salvador Me estaba Hablando un anciano De la iglesia De Bolívar Que le quiero mandar Un cordial saludo Como que lo estuviera Haciendo mi papá Hace dos meses Estuvimos en El Salvador Todos nosotros Todos nosotros Todos nosotros los hermanos Me daba alegría En ver Cuanto hermano Lo abrazaba Él pasó adelante Y Habló Y dijo Hermanos Dijo No me siento bien Pero espero Verlos pronto Pero si no los vemos Aquí Los veremos En el cielo Nada más Deseo Dijo Que tengan Lo que ellos Querían tener Que eran sus bancas Nuevas en la iglesia De Bolívar Le damos gracias A Dios Porque pudimos Estar con nuestro papá Los 5 hermanos Reunidos Que era un deseo De él Poder estar Juntos todos Aunque sabemos bien El dolor que tenemos Pero tenemos La bendita esperanza Que dice Que Cuando Cristo venga Él lo levantará Y los cristianos Se mueran Los cristianos en Cristo Resucitarán primero Y yo Tengo la esperanza Que mi papá Va a resucitar En ese día Los últimos días Que estuve Estuvimos con mi papá Orábamos todos Una cosa Me extrañó De mi papá Que nunca Lo escuché Orar por su salud Solo lo escuchaba Decir Que se haga La voluntad De Dios Yo Hace algunos años Estuve enfermo Y mi papá Una vez Un sábado Me llamó Al cuarto Solo Y recuerdo Que oró Conmigo Me puso su cabeza Perdón Su mano En mi cabeza Y oró Al Señor Y le dijo Adiós Señor Yo he orado Por muchas personas Enfermas Y he visto Tu mano poderosa En ellos Que los has levantado De la enfermedad Y hoy te pido Por mi hijo Que está sufriendo Y te ruego Que retire Todo ese mal Que le perturba Desde ese momento Que él dijo Amén Yo sentí Que el Espíritu Santo Me tocó Y gracias a él Y gracias a Dios Que le conservó La vida Por lo menos 85 años Aunque nosotros Como hijos No queríamos Que nuestro padre Se fuera Porque lo amamos Nos va a hacer falta A mi me tocó En los últimos momentos Yo creo que Pedirle a Dios Y me recordaba Lo que María Y Marta Pedían Cuando su hermano Lázaro había muerto Sabemos bien Que ellos pedían Un milagro Pero Jesús En ese momento No tenía un milagro Él tenía algo mejor Para su hermano Lázaro Tenía la resurrección Le damos gracias Gracias a Dios Porque mi padre Le sirvió Hasta el último momento De su vida Hermanos Hay dos aspectos Fundamentales Con nuestra relación Con Dios El poder de Dios Y la voluntad de Dios En veces Nosotros Le pedimos al Señor Así como le pedía yo Que sanara A mi padre En veces Creemos Que Dios Nos ignora Se retira De nosotros Pero aún En ese momento Él hace milagros Sabemos Señor Le decía yo Que necesitamos Que jures a mi padre Pero no lo hizo Pero sabemos Que él Descansa En el Señor Luego viene La voluntad De Dios Y es cuando Dice el salmista A los hijos Del Señor Es muy valiosa La muerte De quien los ama Y yo creo que El Señor Hizo la voluntad Con mi padre Yo no esperaba Ver a mi padre En esta condición Nadie lo esperábamos Ver así Pero Dios Hizo su voluntad Y tenemos Que aceptarla Y le quiero decir A mis hermanos Le quiero decir A mi mamá A nuestros amigos A nuestra familia Que Jesús Está aquí Y Él Entiende Nuestro dolor Y Él Nos va a Confortar Todos los días Gracias Después de oír Las palabras De nuestro hermano Adán Voy a leer Yo creo que todos Tenemos El memorial Voy a leer Uno de los versículos Más favoritos De nuestro hermano Juan Y me gustaría Que lo pudiéramos Leer A una voz Ahí está En el En el programa El que está En letras rojas Hermanos Es Segunda de Timoteo 4 7 y 8 Segunda de Timoteo 4 7 y 8 Y es un versículo Precioso Que yo creo Hermanos Conociendo Veinte años Conocí Lo que yo llevaba El tiempo En este país Nuestro hermano Juan Que le queda Bien este versículo Y por eso Voy a pedir Que a A la cuenta De tres Lo podamos leer Todos juntos Uno Dos Tres He peleado La buena batalla He acabado La carrera He guardado La fe Por lo demás Me está guardada La copa La corona De justicia La cual Me dará El Señor Juez justo Que en aquel día No solo a mí Sino también A todos Los que aman Su venida Que precioso Que preciosas Palabras de Dios Invito al Presti Porque con gozo Hermanos Con gozo Como decía el pastor Esa Debe de transformarse En gozo Vamos a cantar El himno Que está ahí Que es el himno Favorito De nuestro hermano Promesas dulces Lo vamos a hacer Puestos en pie El himno Número Ciento Setenta y dos Cantemos Todos juntos Al Señor Promesa dulce Yo vendré Y a los que sufren Salvaré Responde Mi alma Presto Ven Sancioso Esperaré Ven Señor Mi Redentor Ven Señor Mi Redentor Responde Mi alma Presto Ven Señor Señor Mi Redentor Los santos Vuelven A vivir Al cielo Todos Subirán Y en tierra Tanto Años Mil Va Ha de Quedar Satán Ven Ven Señor Mi Redentor Ven Señor Mi Redentor Responde Mi alma Presto Ven Señor Mi Redentor Redentor Desciende Entonces La ciudad Los malos Levantados Son A oír El fallo De su Fue Eterna Perdición Ven Señor Ven Señor Mi Redentor Ven Señor Mi Redentor Responde Mi alma Presto Ven Señor Mi Redentor Ven Ven Florecerá En Hermosura Celestial Jamás La muerte Turbará La Playa In 怪 Mortal Ven Señor mi Redentor, ven Señor, mi Redentor, responde mi alma, preso ven, Señor, mi Redentor. En este momento voy a solicitar a los hijos, nietos o bisnietos de nuestro hermano Juan Saravia que están aquí presentes, voy a pedirles que vengan por favor aquí al frente. Quiero tener una oración de consolación por ustedes. La preciada familia, quiero decirles en nombre de la iglesia que les queremos, les amamos. Para nosotros la pérdida de nuestro hermano Juan es una enorme pérdida, un gran hombre de Dios. Pero estarán siempre en nuestras oraciones y seguiremos orando por ustedes para que Dios les fortalezca. Antes de orar, hay una petición de nuestro hermano Juan Saravia que le fue dada a una de sus hijas. Y una de las grandes preocupaciones de este hombre de Dios son sus nietos. ¿Cuántos nietos de él hay aquí esta tarde? A uno de sus tías, su abuelo les dejó un mensaje. Jóvenes, su abuelo que hoy descansa en el Señor, le dijo a uno de sus tías que le estaba preocupado por la salvación de ustedes. Su abuelo quiere verles en el reino de los cielos. Y él pidió a una de sus tías que por favor, ustedes nietos, se preocupen por su salvación. Porque él quiere verles a ustedes allá en el cielo también. Así que no olviden ese mensaje de su abuelo. Busquen su salvación. Busquen a Dios para estar con su abuelo en la patria celestial. Querido Dios y nuestro Padre que estás en los cielos. Alabamos, glorificamos tu nombre Señor. Tú que eres Dios de toda fortaleza y de toda consolación. Venimos a ti Señor esta tarde. Porque reconocemos nuestra necesidad de ti. Y porque reconocemos que no tenemos a quien más acudir en este momento. Venimos a ti Señor. Porque en ti hay fortaleza y poder para nuestras vidas. Señor, aquí están delante de ti hijos, nietos, familia cercana a tu siervo, nuestro hermano Juan Sarabia, que hoy descansa en el sueño de la muerte. Señor, sus hijos, nietos, bisnietos y toda su familia cercana que está aquí esta tarde. Hemos pedido que vengan al frente, porque queremos orar por ellos Señor, para que les bendigas, para que les consueles, para que les fortalezcas en Cristo Jesús. Perder Señor a un ser querido de la calidad y de la calidad y de la talla de tu hijo, nuestro hermano Juan Sarabia, no es fácil Señor. Todo el amor, todo el amor, todo el cariño, todo el gozo y la alegría que él representaba, aún está latente en nuestra memoria. Y su familia, Señor, con tristeza y dolor está aquí esta tarde, pero tenemos esperanza en nuestras vidas. Señor, por favor bendice a esta familia linda que es parte de tu pueblo. Bendícelos Señor, bendícelos Señor, sé con ellos, en los momentos de tristeza y de angustia, que tu Espíritu Santo sea derramada en sus vidas y les pueda fortalecer cuando la tristeza y el dolor embarguen sus corazones. Sé con ellos, mi Dios, fortalécelos, oro para que tu Espíritu Santo sea derramado sobre esta familia preciosa y que en estos momentos difíciles sientan el abrazo de Cristo Jesús. Sé con ellos Padre Eterno, no los abandones y llénalos de consuelo y esperanza. Amén, y amén. Que el Señor les bendiga. Antes que se... Pueden tomar asiento. Tu hermano Adán tiene algo más que decirles esta tarde. Les queremos invitar en este momento que todos puedan pasar si quieren al área de la cafetería para que puedan tomar sus alimentos y después... Después de las ocho de la noche vamos a tener otro servicio y en este momento los van a guiar los diáconos o diaconistas para que puedan tomar salida hacia la cafetería. Un anuncio más para todos los que llegaron temprano, amigos o hermanos que no dejaron su vehículo bien estacionado. Que por favor si pueden ir a acomodarlo para así darle más oportunidad a los demás vehículos que van a llegar. Así que todos los amigos o hermanos que llegaron temprano para poder acomodar los vehículos. Que el Señor los bendiga.